Sean bienvenidos chicos a un nuevo video por el canal Y en este caso Ya En este caso Tenemos Yo ya tengo 50 suscriptores Al fin he llegado a los 50 suscriptores Y pues He pensado hacer alguna Subir algunas cosas Como lo son A ver Una serie de Aprovechando que ya Seaworld se separó Island Tubis Murió Así que Uff Me mato Y así que voy a tratar de hacer una continuación Mi amiga Mau Memes ya sabe un poco del proyecto Pero bueno Uff Está chido este mapa Vale 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 Ajá y como les decía He pensado hacer una serie Y todo eso Ver una serie Primero También me pidieron que haga la película De los Slendytubis parte 2 Y otro Que se llama Walton Roger O en Youtube Se llama Gabriel Lamagui Me pidió que suba este juego Bueno me Me dijo Me avisó Y pues ya Yo lo estoy subiendo ahorita Que digo que es una de las mejores copias de Slendytubis 3 Para Celulares y para PC Digo pues Es una demo Está muy buena esta demo ¿Dónde estás tú? Ah Bueno También he pensado hacer dos Creepypastas Llamadas Ana Isabel Sombo Y El origen de Tomo ¿Verdad? Sí Venga ya encontré otra papilla Ay Ay Ya me encontró Po a mí Uff F F F Tres papillas me faltan para ganar Dos Y como les decía Uff Yo voy a hacer todos Voy a jugar Voy a hacer la serie Pero para esta serie Voy a hacer una intro especial Y una outro especial Va a ver desde capítulo 0 Hasta Capítulo No sé cuántos capítulos Pero en esta serie Y el guardián no será El protagonista Porque Ya estará muerto el guardián Pues también he pensado hacer una serie Bueno que Es la serie que yo estoy subiendo ahorita de Las aventuras de Mao Y Tomo Espero que les guste esta serie Todo lo que yo estoy subiendo Para motivarme a seguir A subir nuevos videos Y pues Díganme bien que quieren que suba Para Para subirlo al canal A su tiempo Muchas gracias Música Música Música